Tenemos dos atentados consecutivos que han producido esta mañana en el metro de Moscú. La primera de las explosiones se producía en la estación de metro Lubyanka exactamente a las 7.56 de la mañana ahora a Moscovita. 23 personas han fallecido según los datos que nos llegan ahora del Ministerio de Emergencias. Aparentemente la bomba explotó en el segundo vagón cuando los pasajeros bajaban y subían al tren. No se ha producido ningún incendio pero 12 personas fallecieron dentro del tren y otras 11 en el Andén. La mayoría de los heridos se encuentran en estado grave. Los equipos de rescate tratan de evacuar a los ciudadanos pero tanto la policía como las ambulancias tienen dificultades para llegar hasta la estación debido a los atascos. La estación está cerrada y la circulación de los trenes está cortada en las estaciones cercanas a Lubyanka. Ya se ha iniciado la investigación de este supuesto atentado. Aparentemente la bomba fue activada por un terrorista suicida. El segundo de los atentados consecutivos se producía a las 8.40 de la mañana en la estación de Parc Culture de la misma línea del metro. Al menos 14 personas han muerto en esta segunda explosión y otras 12 han resultado heridas. La bomba explotó en el tercer vagón y el epicentro de la explosión se encontraba en el Andén y según los últimos datos también se trata de un terrorista suicida. La policía estaba evacuando coches desde la zona cercana a las estaciones y el alcalde de...